buenas noches continuamos hoy el estudio de el compendio de la doctrina secreta en su página total del libro completo dos setenta y siete internamente la dos treinta y siete para continuar la explicación de los métodos de de reproducción para hablar en general que vamos a que ella estaba sintetizando para que se demostrara que lo que plantea la ciencia esotérica ya la ciencia física aún en el nivel físico nada más lo había demostrado hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibir volvamos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que olvidando el yo están resueltos a aprender y a compartir sin reservas entonces ella pasa a ser la que fue donde quedamos la síntesis de los puntos que ya hoy la ciencia acepta como un orden progresivo de los métodos de reproducción y que ella pone como una confirmación brillante de la etnología esotérica es decir que ya la parte física ha sido bien comparada con la etnología esotérica aunque la etnología esotérica claro que incluye todo lo invisible que tiene una serie de pasos antes de que se plasme en el nivel físico el primer tipo de reproducción es lo que ellos llaman fisi de fisión de partidura fisi parismo que en el inciso a nos explica como se ha visto en la división en dos del punto homogéneo del protoplasma conocido por la ciencia como monera o ameba y según se ha visto en la división por eso es fisi de dividir de la célula nucleada en que el núcleo se rompe en dos subnúcleos esa es la parte que había que como dijéramos que penetrar porque en un inicio que no había microscopio etcétera la ciencia no sabía cómo de una cosa que parecía homogénea podían surgir dos organismos idénticos y es que el núcleo de la célula se subdivide y se hace dos núcleos los cuales o bien se desarrollan dentro de la pared celular original porque es una de las variantes o la rompen y se multiplican al exterior como entidades independientes y ella nos dice cotejese la primera raza raíz recuerden que la primera raza raíz se fue manifestando por ese medio desde una célula original desde un ser humano original a la división de su constituyente por homogéneo que pareciera afuera segundo es la gemación ya la gema o yema una pequeña parte de la estructura padre es decir del organismo adulto se hincha en la superficie y finalmente se separa recuerden que en el ocultismo era como una secreción nacido del sudor es como se le puede llamar cuando ya está en el nivel de espora pero de todas maneras no había esa exudación en un principio pero si la hinchazón que está como dijéramos señalando que va que está creciendo oculto esa es la diferencia entre las dos y después es que se separa cuando ya hay una evolución interna dentro del organismo padre que tiene suficiente poder para separarse del organismo original creciendo hasta el tamaño del organismo original por ejemplo muchos vegetales la anemona marina etcétera cotejese la segunda raza raíz y hay una llamada que nos dice todos los procesos de curación y cicatrización en los grupos animales superiores y hasta en el caso de la reproducción de miembros mutilados en los anfibios se verifican por excisión en primer lugar y síparo y gemación de los elementos rudimentarios morfológicos es decir que en ellos están los dos de una manera como si dijéramos ya relacionada en el fondo todo viene de eso mismo de una división o fisipación o de fisiparos completa a una gemación en donde la separación es más prematura sin que el organismo esté completo pero que ya tiene en esa parte del organismo una posición interna que le permite entonces separarse como una yema en la otra ya salen los dos organismos idénticos o casi idénticos porque puede haber uno siempre más débil que el otro pero en general la decisión es cuando los dos organismos ya han se han engendrado dentro de la forma original en la yema o gemación ya hay una menor complementación y en el tercero que recuerden empieza por una gota pues hay un un proceso todavía más elaborado de depresión aunque llega a ser lo que llamamos después un huevo que ya sale no con una sola un punto microscópico sino con una célula de la cual se reproducen todas las demás es decir que todo es en realidad básicamente un proceso único que se va llenando de complejidades para organismos cada vez más necesitados de una organización y ya por último viene después como es natural los dos hechos entonces bueno el tercero son los esporos que también o esporas que también se les llama una sola célula expedida por un organismo padre es decir de dos que son claro organismos muy sencillos salen dos que se dividen y ya salen completo la la gema o yema es un estado intermedio en que uno solo empieza a tener una organización dentro de sí mismo pero básica y ya se divide después se separa pero no se dividen los dos organismos completos ya está una base esa base se va simplificando todavía más a lo que es una espora que después se solidifica en el huevo y por eso se le llama hijo del sudor y ovíparo después y sigue habiendo un solo organismo que da origen a los dos siguientes esta de las esporas se desarrolla en un organismo multicelular que reproduce los rasgos de aquel desde esa sola célula que surge del padre de hace por ejemplo las bacterias y los músculos que tienen todavía fíjense como todo la naturaleza conserva todo para determinada niveles de organización y de organismo y por eso la ciencia los ha podido descubrir en su integridad y entonces ya la cuarta penúltima es el hermafroditismo intermedio organismos masculinos y femeninos inherentes en un mismo individuo es decir ya no es el organismo que emite una sola célula que después se vuelve un huevo sino que el organismo tiene dos aspectos uno que va a ser el masculino el otro que va a ser lo femenino que dentro de ese organismo ya más complejo y ya con una básica y elemental división de sexo va haciendo que pueda dar un organismo nuevo pero están en el mismo individuo todavía pero ya sale mucho más complejo esa criatura que sea de huevo externo o nada más o el huevo interno etcétera pues va a producir el nuevo organismo fíjense cuando ustedes ven y comparan todos estos organismos los más complejos son los que están en las etapas más altas la ameba ese protoplasma homogéneo aparentemente que después se descubrió que tenía esos dos puntos el núcleo y el resto del líquido de esa condición que no tiene las cualidades del núcleo se descumprió repito cuando ya empezaron a ver microscopos este cuarto ya es el hermafroditismo están los dos sexos pero todavía no están separados están en un mismo organismo por ejemplo la mayoría de las plantas gusanos y caracoles etcétera relacionado con la gemación ven que estaba en una etapa anterior y esas son los que nos dan la forma de reproducción más cercana final de la segunda raza y la temprana tercera porque es una ya una cosa implícita pero no explícitamente como órganos dentro de aquel organismo del final de la segunda y principio de la tercera raza que es la que conocemos fue como raza lemur y ya el quinto es el actual unión sexual verdadera que es la tercera raza ulterior es decir a partir de que la densificación de los cuerpos llegaron al nivel de hueso en la estructura básica del organismo y ese es el símbolo en el génesis de que aquel Adam que surge como una manifestación de la primera humanidad o del primer ser se convierte en Adam con N que saca de su costilla eso es un símbolo de esta densificación a su compañera o Eva los hijos bueno llegamos ahora a un punto importante respecto de la doble evolución de la raza humana recuerden que la evolución de la raza humana no es nada más que esta estos cinco pasos de la parte física esta es la parte que va de lo sencillo a los organismos más complejos de los organismos más sutiles al organismo más denso en el promedio casi de la mitad del periodo de nuestra de nuestra expresión planetaria actual nuestro de nuestro planeta nuestro planeta físico entonces ella dice los hijos de la sabiduría y bueno la doble evolución en la que ve yo creo que ya ya va a empezar a tratar vamos a repetir vamos a dejar el texto si no lo explicaríamos si ella sigue los hijos de la sabiduría o los dianis espirituales era el nombre que también se le daba a nuestra raza humana o a nuestra humanidad como totalidad se habían vuelto intelectuales por el contacto con la materia pues habían alcanzado ya en ciclos anteriores de encarnación ese grado de inteligencia que les permitía ser entidades independientes y conscientes de sí en este plano de materia es decir la avanzada de nuestra humanidad eran los que ya eran dianis que habían tenido en ciclos anteriores de encarnación el desarrollo de esa inteligencia que son la avanzada del resto de esa humanidad que hacen que esa humanidad pueda despertar este nexo de la segunda corriente de evolución la evolución de la conciencia y se debe a este enlace de evolución donde carrera de relevo entre una parte de lo que ya tiene que dar el paso interno siguiente y la humanidad espera el estímulo que le permita despertar por primera vez a ese paso que llamamos la conciencia inteligente manifestada o la mente y esos son los que los que posibilitaron que hoy el grueso de la humanidad ya pueda estar en esa en esa serie de encarnación en que estos hijos de la sabiduría estuvieron antes y dieron el impulso al resto de la humanidad así que ya habían alcanzado ya en siglos anteriores conscientes de si en este plano de materia renacieron solo por razón de efectos kármicos tenían que empezar a elevar a una humanidad que no podía despertar la mente vinieron a despertarla y completar eso como un deber kármico para ellos completar a su vez otra etapa superior de ellos mismos recuerden que la evolución no tiene ni principio ni fin así que cumplen un karma a través pero a través de un dharma recuerden la relación entre karma y dharma entraron en aquellos que estaban preparados entre comillas es decir aquellos que ya podían expresar un organismo más humano porque ya estaban individualizados desde una etapa anterior habían tenido encarnaciones en cuerpos humanos aunque todavía sin despertar esa inteligencia y podían ser para entender de estos dianes de estos hijos de la sabiduría de estos dianes espirituales fíjense que el espiritual está entre comillas digo en batardilla perdón letra especial porque es hasta un punto igual ellos lo hacen con los que estaban conscientes de sí en este plano de materia son pasos son pasos que no pueden obviarse o que son muy difíciles de obviar y por eso ellos entran totalmente en esos más adelantados que tenían ya conciencia de sí pero tenían que despertar al nivel que hoy ya están despiertos casi todos los seres humanos por eso entraron dice esta es una de las fusiones que nosotros en detalle no tenemos todos los bajos HPV contestó muy enigmáticamente esas preguntas búsquenlo en las transacciones de la logia Blavats y verán cuánto hay de misterio en alguno de estos sobre todo en los que entraron totalmente convirtiéndose en los arjats o sabios antes mencionados y por eso son hijos de la sabiduría esto queda en una serie de empalmes entre diferentes huestes evolutivas o dianchojánicas como se les llaman dianis y hacen o dan un impulso que lamentablemente el resto de la humanidad no pudo tener nada más que estos que estaban conscientes de sí en este plano vuelve a insistir también en Bastardillo esto necesita una explicación vamos a ver hasta dónde ella llega pero le repito muchos tenemos todavía una serie de detalles que es muy difícil de realizar en su integridad esta explicación y vuelve ella que de lo que tuvo que insistir en la respuesta que está también en las transacciones no significa ello que unas mónadas entraron en formas en que estaban ya otras mónadas mónadas el misterio de la mónada es que queda fíjense nos dice que esas mónadas de estos dianis de estos hijos de la sabiduría entraran en forma en que ya estaban otras mónadas eran esencias inteligencias y espíritus conscientes todo hecho o todo escrito entre comillas las dos primeras esencias inteligencias pero ya después espíritus conscientes entidades que buscaban hacerse aún más conscientes uniéndose con materia más desarrollada pero no hay materia muerta qué vida animaba a esa materia esa es parte de lo que queda siempre como signo de interrogación en todos los que no hemos realizado esto como un estado también de conciencia total esencia la forma en que nos dijo eran esencias inteligencias pero esas dos palabras las pone con inicial en mayúscula pero entre comillas sin embargo ahora nos dicen su esencia en minúscula era demasiado pura para distinguirse de la esencia universal se dan cuenta que esto implica una serie de vamos a decir de detalles profundos que son al menos en mi ignorancia dificilísimo de poder tratar porque aquí no hay nada que esté ni de más ni de menos pone ahora su esencia en en minúscula no lo pone entre comillas no lo pone entre con inicial mayúscula era demasiado pura para distinguirse de la esencia universal con mayúscula y lo pone en singular claro que sabemos que todo lo que aparece como muchos en un nivel de manifestación es un maya es una apariencia y que todo sigue siendo una unidad creo que algo de lo que daría la respuesta más profunda a todas estas frases que están llenas de una gran sabiduría pero que es muy difícil precisar cuando lo comparamos con nuestro estado de conocimiento conocimiento actuales de la humanidad actual a la que se comunicó esto que anteriormente había sido hasta ese momento esotérico entonces esa esencia cuando la pone en minúscula se está refiriendo a algo pero en un nivel que no es la esencia universal que por eso lo pone con mayúscula esencia y en unidad mientras que anteriormente nos explica que era esencias inteligencias aunque lo pone con iniciar mayúscula lo pone entre comillas es algún nivel de evolución como la que nosotros ya conocemos por ejemplo en la humanidad actual que tiene una monada o que es la expresión de una monada porque no tiene recuerden que la monada no se divide es la expresión de la esencia monárquica pero en el nivel monario que tiene a través de todo el proceso de los tres reinos elementales mineral vegetal animal una individualización que la hizo humana ahí hay una síntesis de evolución que viene de lo más alto o de lo más sutil perdón no vamos a decir lo más alto pero sí de lo más sutil a lo denso hasta llegar al plano físico y dentro del plano físico después de los tres reinos físicos mineral vegetal animal se individualiza ahí está la palabra clave que puede servirnos para lo que va a seguir así que ellos tratan de unirse a una materia más desarrollada es decir el resultado de la evolución de estas de estos reinos del cual humano es el séptimo y ha pasado por todas esas experiencias entonces la esencia de estos dianis espiritual era demasiado pura para distinguirse de la esencia universal pero sus egos humanas un nivel de su manifestación que es lo que estos dianis anisbatas o pitris anisbatas encendieron en la humanidad en el resto de la humanidad porque ellos descienden como una superhumanidad en cierto aspecto pero a la humanidad como esos espíritus evolucionantes que ya tenían una serie de encarnaciones humanas entonces los egos de ellos sus egos humanas es decir esa expresión de la triada en lo que es un cuerpo causal una individualidad y aclara porque manas lo pone ella en las tardillas también con mayúsculas aclara entre paréntesis puesto que se llaman manas aputras otro de los nombres de los pitris anisbatas de los dioses solares de los dianis solares nacido de Mahat también entre comillas que es la gran mente la gran inteligencia o Brahma manifestado ya no es el manas ellos son un reflejo ellos nacieron de Mahat o Brahma por eso se le llama manas aputra nacidos de pero no son la integridad de ese Mahat sin embargo si se le llama egos individuales esos egos o manas tenían que pasar por experiencias humanas terrestres de esta esta densidad para llegar a ser todos sabios fíjense que Juan lo resalta en itálica todos sabios luego tenían inteligencia tenían un reflejo de manas eran una expresión inteligente y tenían que completar lo que había dicho que habían tenido experiencia humana terrestre de un planeta como este tan denso como este para llegar a ser todos sabios y poder comenzar el ciclo ascendente de vuelta por eso llegan al aratado los más adelantado la primera recuerden que es la que ella llama primera clase o primera división de las siete de mónadas evolucionantes de la tierra las mónadas vuelve ahora al punto este de esa diferencia y de esa a la vez expresión misteriosa de la unidad de vida que a su vez es la vida total porque no hay división las mónadas no son principios discretos y lo enfatiza en itálico limitados o condicionados sino rayos de aquel principio universal absoluto es decir que la mónada en el fondo es una sola la mónada porque mónada es unidad y es nada más que se pueden ver en colectivo como rayos de esa absolutividad de ese principio universal absoluto no está en el curso de la ley natural que el hombre pueda llegar a ser un ser septenario perfecto antes de la séptima raza de la séptima ronda estamos ahora en aquel momento estábamos en la tercera raza de la cuarta ronda es la raza que recibe esta empuje pero no significa que llegaran a ser un septenario perfecto para ser perfecto tiene que esperar a la séptima raza en la séptima ronda sin embargo tiene en él todos esos principios en estado latente desde su nacimiento otro signo de interrogación que nos queda tiene todos los principios los siete en estado latente desde su nacimiento vuelve a aparte de negarnos esto que es lo que como penetrar el sentido final de esta negación es que nadie aún cuando llegó a ese aratado cuando llegó a algo más de aratado etc no puede alcanzarlo si no completa el ciclo ascendente de vuelta es decir séptima raza séptima ronda ahora por por lo menos algunos se liberaron de la rueda de nacimientos y muertes eso también queda en todas estas reconditeces de lo más profundo de esta y de otras de las estancias y de los comentarios de HPV dice sin embargo tiene en él en ese ser todos esos principios en estado latente desde su nacimiento tampoco forma parte de la ley evolucionaria que el quinto principio manas alcance todo su desarrollo antes de la quinta ronda nosotros estamos asombrados de cómo está evolucionando la inteligencia humana pero no puede llegar a evolucionar hasta el máximo hasta la quinta ronda cuánto más puede traer esa evolución no creo que podamos contestar todas esas inteligencias prematuramente desarrolladas en el plano espiritual en nuestra raza son anormales son los que llamamos seres de la quinta ronda que recuerden que hay una frase enigmática que fuera que barbó que interpretó como que se refería a las encarnaciones del logo planetario de ella se refiere a los hermanos de la quinta que está en esta misma estancia que estamos leyendo pueden buscar en antropogénesis y se estaba refiriendo a ella esta quinta ronda por eso es que esos manasaputras o pitri jamisvatas se negaron a descender sin embargo se explica que aunque ellos tenían esa vamos a decir ese nivel de decisión de su karma fue lo que produjo todos los grandes trastornos de la cuarta y quinta raza y dieron por origen a los actuales modos que no pudieron seguir evolucionando en formas humanas por haberse animalizado por practicar sexo con animales hembras está así textual aún en la futura séptima raza al final de esta cuarta ronda al paso que nuestros principios inferiores de la personalidad estarán completamente desarrollados el de manas que ya es el nexo con la tríada superior con la la tría la individualidad perdón reencarnante el de mana solo lo estará proporcionalmente es decir que muchos más esplendores demente veremos en el futuro pero no su máxima capacidad de manifestación hay que esperar al final de la quinta ronda aunque nosotros algunos los más adelantados de mente sean seres de la quinta ronda en un nivel relativo es decir han llevado hermanas a una presencia y una influencia que ha desequilibrado como es natural también gran parte de nuestra evolución y que es lo que tenemos alrededor nuestro seres con una gran inteligencia pero que la usan para separatividad para el mal etcétera etcétera ahora esta limitación sin embargo se refiere solo al desarrollo espiritual al despertar la inteligencia en el plano físico es suficiente para que lo intelectual si pueda completarse pero el desarrollo espiritual ahí hay que entregarnos totalmente a la espiritualidad y es lo que nos da trabajo tratamos de hacerlo y lo único que hacemos es aumentar nuestros deseos aumentar nuestro conflicto por ello es tan difícil entrar en el desarrollo verdadero de la espiritualidad y claro vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga que llevamos el propio y a todos a un estudiante como nosotros de filosofía etcétera etcétera o de cualquier religión a veces nos escandalizamos pero no no tiene espiritualidad ninguna si es esto y no nos damos cuenta que nosotros tampoco nosotros nos creemos espiritual nos autotitulamos hombres espiritual pero nos falta enormemente para el verdadero desarrollo espiritual enseguida que un intelecto que una mente se desarrolla espiritualmente se destaca es uno de los grandes santos místicos o inventores no sé puede ser considerado con muchos nombres pero está por encima de la humanidad actual pero no lo está en plenitud ni total sino de una forma proporcional a su esfuerzo porque esa limitación la vamos a seguir teniendo y solamente por favor si me cierra el micrófono si no lo logramos hacer de una manera verdaderamente completa y no va a ser completa de todas maneras hasta la perfección pero de una manera verdaderamente adecuada el deseo va a sustituir la espiritualidad es solamente con una mente que despierte a una inteligencia universal aunque no logre la perfección que nos volveremos seres espirituales o nos desarrollaremos como seres espirituales el intelectual en el plano físico ya el desarrollo de la intelectualidad como raza en este nivel físico porque la tercera raza y la y la excepción hecha de los adeptos en los que se expresó la monada de estos de anchojan de estos pitris anisbatas el resto no lo pudo expresar como verdadero intelecto hasta la cuarta raza raíz es donde entonces ha hecho que la quinta lo exprese de una manera tan colosal pero el desarrollo intelectual no la totalidad manásica es hasta la quinta ronda y aún esta quinta raza la quinta raza lo que descuella por encima de la parte de deseos la parte emotiva así los que estaban medio preparados es decir los que ellos no quisieron verdaderamente adelantar porque nada más que estaban a media preparación que no recibieron sino una chispa lograron desarrollar todo lo que esa raza podía en el nivel de despertamiento constituyen la masa humana que tiene que adquirir su intelectualidad en la evolución manvantárica presente después de la cual estará pronta para en la próxima en la quinta ronda para la recepción completa de los hijos de la sabiduría es decir que muchos de nosotros nos falta enormemente aún para recibir el grueso de lo que los pitris amismatas dieron a los más adelantados a los que tenían ya conciencia de sí está en relación con esa capacidad de sentirnos un yo pero de poder entonces para elevarla a la espiritualidad de seguir expresando la esencia de esa inteligencia pero sin la separatividad del sentido del yo sino nada más que el del sí espiritual fíjense que ella no usa las palabras por gusto aquí hay una serie de claves y por eso tenemos que recibir esa sabiduría superior porque es la mente que puede iluminarse con budi que puede iluminarse con el sentido de unidad y no no se puede completar ni aún el nivel totalizar vamos a decir sí completar está bien completar la expresión intelectual en su verdadera estatura donde cama no puede arrastrar donde lo irracional no puede permanecer al lado de la razón como lamentablemente continúa en la mayoría de nosotros tenemos a veces una inspiración y hacemos algo racional adelantamos en una expresión intelectual espiritualizamos un poco pero si la ira el deseo la insatisfacción nos hace perder totalmente el sentido de lo que es justo de lo que es bueno de lo que es bueno estamos todavía en el nivel en que los hijos de la sabiduría no han podido iluminarnos ver como recepción total de esa mente que además de ello ama espiritualiza etcétera mientras que los que no estaban preparados aquí no es lo que no estaban a mitad de preparación ya vimos recibieron una chispa los que no estaban preparados las mónadas más tardías aquellas que se completaron su individualización en estas mismas primeras etapas de esta cuarta ronda en que la primera raza repitió muchos niveles en cuanto a densidad de materia de la primera ronda la segunda raza de la segunda ronda la primera mitad de la tercera raza en la tercera ronda pero ya como dijéramos precipitadamente cayendo a mitad de esa raza en la verdadera solidez y expresión física de nuestra cuarta ronda esas mónadas esos que se individualizaron tan tardíamente pues apenas habían salido de las últimas formas animales transitorias inferiores al final de la tercera ronda permanecieron siéndolos de cabeza estrecha de la estancia es decir quedaron casi nulos en poder expresar humanas porque estaban todavía exageradamente animalizados como ustedes saben eso por lo menos forma una tercera parte de nuestra humanidad actual que es la tercera parte que no entró a hacer su función de acuerdo a como los que aceptaron nada más que a los a los que podían ellos sumirse o sintetizarse junto con ellos totalmente iluminarlos que son los adeptos o los harates de la tercera raza y por ello es tan exigua la minoría que alcanzó ese avance inmenso y es tan proporcionalmente importante grande la que quedó sin poder recibir nada cabeza estrecha no hay son casos muy difíciles de ayudar pero el nivel intelectual a bien hay que tratar de ennoblecer sus sentimientos y tratar que los apliquen con ciertas comparaciones racionales para que la razón empiece a estimularse en ellos necesitan por tanto una dedicación un amor una compasión infinita lamentablemente lo que han originado ha sido más bien rechazo desprecio etc esto explica la de otro modo incomprensible gradación de inteligencia que existe aún hoy entre las diversas razas de hombres desde el sabaje bosquimano al europeo es decir seres que no encajan en ninguna civilización y que no responden a lo más alto de esa civilización ni la enorme cantidad de seres ella pone Europa porque era la que bueno de seres humanos encarnados en países con al menos capitales en ciertas ciudades donde hay universidades hay cultivo de la mente etc y que ellos son incapaces como el bosquimano de poder asimilar y ustedes le unen a esa circunstancia de poca evolución el desprecio las persecuciones la discriminación etc llevan al ser humano contra la pared como lamentablemente ha estado no solo estos menos evolucionados sino aún monadas un poco más evolucionadas pero que no estaban a la altura de lo que es un escolar una persona que de verdad domina la la ciencia o domina las ciencias en general estas tribus salvajes o estos habitantes de los de las zonas marginales de las ciudades de hoy porque eso ha ido aumentando también en una proporción agobiante estas tribus salvajes no son los injustamente desheredados o los no favorecidos como algunos pueden creer claro no puede ser una casualidad lo que ha sido erróneo que cosa es nuestra reacción despectiva equivocada y como que no son parte de la humanidad allí si hay una responsabilidad que no debemos de seguir afrontando al contrario se debe seguir como éramos insistiendo y estimulando el despertamiento de una verdadera humanidad en estos seres porque alcanzaron esa individualización pero por su poca capacidad para poder de desarrollarse por ellos mismos se les ha lanzado a un olvido o a una indiferencia o a una crueldad de trato que no es adecuada para estimular de lo bueno y que desgraciadamente lo que estimula es esa parte animal que todavía está muy presente en su constitución psicológica estamos hablando son sencillamente los que llegaron últimos entre las mónadas humanas que no estaban preparadas de acuerdo al mismo juicio de los pítricos que tenían la inteligencia pero que se necesita complementar lo que dejaron de hacer preparando a los que hoy están enredados en lo que no debe hacerse desde los que regresaron al nivel de expresarse como mono el grupo más difícil de ayudar a los que a pesar de permanecer en forma humana la las diferencias tan enormes que hay en el mundo las toman de una manera violenta de una manera con respuesta violenta entonces son sencillamente los que llegaron últimos entre las mónadas humanas que no estaban preparadas que tienen que desarrollarse durante la presente ronda como también en los tres globos restantes es decir en la parte más sutil del arco de reascenso de esta cuarta ronda se les podrá estimular mucho más fácilmente porque ya podemos llegar a sus a sus almas más directamente sin el valladar de los vehículos hoy muy densos que lo impiden y estimularla hasta que en la quinta ronda la humanidad no sólo pueda completar la evolución mental sino dar un impulso inmenso al espiritual por ser ya estar libres ya del fardo de la materia física más densa porque la quinta ronda será de un nivel físico mucho más sutil y no llegará al predominio del sólido en ningún momento como en la cuarta ronda por lo tanto en estos tres globos restantes de esta cuarta ronda en cuatro planos de existencias diferentes porque la existencia no es lo mismo en este plano físico tan denso que en los planos superiores quitando el paréntesis estas monadas humanas que no estaban preparadas que tienen que desarrollarse delante de la presente ronda como también en los tres globos restantes a fin de alcanzar el nivel de la clase del término medio humano ahora cuando lleguen a la quinta ronda ese impulso hay que darlo y podemos empezar desde ahora interna y externamente internas lo que no vamos relacionando directamente pero directamente en los menos beligerantes de la parte inferior la siguiente observación puede ser útil como materia para pensar sobre el asunto cpb no enseñó estas cosas para que nos entretuviéramos o tuviéramos una mera información para que los que estudian filosofía sean capaces de unirse al servicio verdadero de de la aceleración de la evolución humana porque en ciertos aspectos estamos retrasados y una gran parte de la humanidad está todavía muy atrás del promedio evolutivo entonces que por lo menos en la quinta ronda alcancen ese término medio de la evolución es decir alcancen se reincorporen hasta el nivel de la cuarta al menos las monadas y esto es importante no tenían karma alguno que agotar cuando nacieron por vez primera como hombres cuando tenían sus hermanos más favorecidos en inteligencia fíjense como una cosa favorece para algo la inteligencia se despertó y la conciencia de sí en esas vidas humanas previas pero las que no se llegaron a individualizar o se individualizaron al último término no tenían karma las monadas más avanzadas si lo tenían recuerden el karma siempre tiene un nivel de libertad como reaccionamos ante él si no hay no hay como reaccionar ni bueno ni malo puede haber una relativa inercia pero las que empezaron primero llegaron por tanto a tener el enorme impulso de estos pitris agnis valdas tenían sin embargo un karma y no todas lo usaron correctamente los primeros las monadas que nacieron por primera vez como hombre cuando ya estos hermanos más favorecidos tenían inteligencia los primeros están tejiendo su karma solo ahora los últimos los más favorecidos pero que ya tenían karma están cargados con karma pasado presente y futuro porque si no lo acaban de liquidar pues no lo van a poder liquidar al presente de suerte que en este punto el pobre salvaje es más afortunado que el genio más grande de los países civilizados fíjense las incongruencias que muchos de nosotros no somos capaces ni de imaginar ni de ver su verdadera utilidad o perjuicio para nosotros el próximo domingo Dios mediante continuaremos recapitulando oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres adelante en esto en esto en esto último con estas monadas que no fueron favorecidas que dice que van a desarrollarse durante la presente ronda como también en los tres globos restantes el el f y el g pienso que es y por lo tanto en cuatro planos de existencia diferentes hermano esos planos de existencia como como que serían que ya no tocan la materia inferior del plano físico en el globo que sigan a nosotros de el en el van a estar todavía con cierto el nivel del plano físico pero ya van a ir a un plano más alto que el actual nuestro es decir naturalmente pueden llegar al nivel de la del de su ego de la mente abstracta porque ya el la sutilidad permite ascender no hay tanta dificultad por eso es que hay que estimularlo y en el globo siguiente ya no tienen contacto con el nivel físico sino que ya pueden ascender un plano más por por tanto la iluminación búdica sería más fácil y en el otro pues llegarían a una landa es decir cuatro planos más porque ya siguen niveles que no tienen tanta densidad ni tanta dificultad como esta cuarta ronda este nivel físico denso y esta ausencia de karma en algunos porque ya todos van a tener distintos karma aunque el karma más grande es el de los que recibieron más hasta cierto punto aunque la primera clase sí se emancipó de la rueda de nacimiento y muerte pero los demás han quedado ya traían karma humano y lo han complicado enormemente en los en los niveles más densos de nuestra actual ciclo mundial así que fíjate como todo en la naturaleza tiene compensaciones y por tanto eso va a poder equilibrar mucho del futuro de la humanidad estamos en la parte más difícil todavía a la vez que pasemos este ciclo lo demás va a irse ahora los que estamos todavía pero ya tenemos aunque sea limitado a la mente concreta la mayoría de nosotros con muy pocas capacidades verdaderamente espirituales desarrolladas pero comprendemos la importancia de la espiritualidad podemos confederar mucho a este impulso porque estamos más cerca de esos seres a los cuales podemos comprender mejor amar mejor el dedicarnos es lo que creo por lo que ella ha hecho esta explicación tan tan amplia aunque nunca completa porque no estamos preparados para lo más alto pero bueno se nos da una oportunidad no solo de espiritualizar se nos entrega una responsabilidad de espiritualizar para cooperar con los demás no para nosotros ser eso ya eso no es espiritualidad eso es egoísmo así que creo que aquí hay una exhortación muy seria de los maestros de HPV que fue la que escribió físicamente pero ellos dieron esta obra al mundo es que los que estamos en este nivel de que ya nos interesa la espiritualidad aunque todavía no podemos ser los espirituales que queremos ser porque lo hacemos en el nivel de deseo sobre todo siempre hago esa salvedad tenemos que nada más que darnos cuenta de esa responsabilidad y aplicarnos a ella no para ser más espiritual para poder ayudar a los que están en esta crisis tan enorme que está el género humano es como creo que puedo explicar adelante Ángela y hermano o dos preguntas que quizá pueden ser materiales pero por ejemplo ella dice que todas las inteligencias prematuramente desarrollados en nuestra raza son anormales o sea están en el nivel espiritual se dice que que Platón era de la quinta ronda bueno entonces no sé o sea que uno si se desarrolla espiritualmente puede pasar de una ronda a otra sería la pregunta no 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 lo que se adquiere la estatura normal de la quinta ronda ok es decir con esto que yo sé que está dicho en varios lugares y por lo mismo maestro y ella misma parece que Platón aunque no logra hasta donde sabemos porque se habla de que su debachán iba a ser enorme de enorme duración por la labor que hizo como Platón como esa encarnación ¿no? parece que es que aunque no alcanzó la estatura de un adepto no sabemos por qué porque son cosas que nada más que que la ley y los mismos adectos lo pueden saber tenía una perfección de mente propia de la quinta ronda es hasta donde yo entiendo ese misterio de Platón es verdad que Platón es un misterio obviamente ella dice que su debachán era de miles de años no me acuerdo de varios mil o de muchos miles algo así pero que no podría reencarnar por esa riqueza de asimilación que tenía que hacer luego no es un adecto porque si no se hubiera liberado ahora si lo ratifica de que era un ser de quinta ronda pero no es que vayan a la quinta ronda es que su perfección de mente es la propia de la mente que alcanzará la perfección en esa ronda es como lo entiende hasta ahora siempre les digo yo no soy especialista de nada de esto y me quedan tantas yo siempre lo sigo interrogación yo me estoy preguntando y lo que les doy mis opiniones porque si no sería inútil que yo les leyera y leyera y no les diera una opinión aparte sería traicionarle entiendo entendemos eso hermano otra cosa ella habla de los los quimanos o sea los salvajes y no solo los salvajes de esa de esa región de África sino que también hay muchos en en el Amazonas y todo entonces se le llama bosquimano a casi todos esos que no tienen ni una vamos a decir si están ni un rasgo pequeño de cultura eso y también se les dice a los de Australia y a y a estas tribus de también de algunas partes de la India sí entonces yo creo que lo hay en todo país grande claro o subcontinente a ver sáqueme esta duda yo pienso que el salvaje es una cosa y digamos que sí hay que ayudarles y de hecho hay muchos que van allá a tratar de enseñarles y todo pero yo pienso que los menos favorecidos de las ciudades no se pueden tomar como salvajes sino como seres que tienen un karma muy duro que también hay que ayudar y velar por ellos a ver sáqueme de la duda se pone en el mismo en el mismo grado o como es debe haber alguna diferencia debe haber alguna diferencia porque indudablemente que a pesar de todo lo que ha aumentado la civilización las comunicaciones y y la ambición de los los humanos de estar presente en cualquier lugar donde haya oro o donde haya alguna riqueza de la naturaleza pero para explotarla para darla para hacerse rico es ese egoísmo el que hay que evitar que nosotros caigamos en eso porque se crueldad directa o aumentada con la indirecta eh yo creo que es muy difícil hoy porque ya no estamos en la date cuenta mira vamos a empezar hay que pensar esto bien con mucha calma con muchas condicionales ok ella está hablando en general pero en estos 18 millones de años no todos 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 los que no los de cabeza cuadrada no todos todos estuvieron sin entrar en contacto con los que habían recibido la chispa aunque fuera como quedaron muchos aislados sobre todo después del hundimiento de la plantidad que donde está entonces el misterio porque por ejemplo muchos de los que hoy consideramos como salvajes fueron el resultado kármico de estar en alguna de estas civilizaciones de la atlántida y quedar aislados por lo que hicieron negativo entonces si ahora reencarnan en una ciudad pues pueden ser esta combinación entre si no tenían karma en el momento de los de hace 18 millones de años y tuvieron muy poco karma en algunas de las civilizaciones que que quedaron como reto de la atlántida pero desde el momento en que ya ellos tuvieron o ascendieron todo porque ahí es la es la humanidad actual desde el hace un millón y pico de años por lo menos a la quinta raza y todos tienen cinco sentidos ya tiene que haber habido encarnaciones en que algunos han tenido más otros han tenido menos yo creo que son casos en la en la los suburbios de las ciudades los barrios bajos los barrios delincuenciales etcétera indudablemente que predomina lo malo que predomina la ausencia de inteligencia y la totalidad de pasiones que es por lo que la llevan a los delitos a todas las cosas a las drogas a todo pues ya hay yo creo que hay bastante mezcolanza el siglo XIX no era lo mismo donde ella escribió que a este siglo XXI claro hermano tengo comunicaciones y las y la forma moderna de esclavitud o las migraciones por por las crueldades etcétera de regímenes que que sacan de sus países a personas que no tienen ninguna preparación etcétera pero que huyen de la crueldad pues ya yo creo que hoy en día no podemos saberlo por esto que predominaba en la época de HP si tengo otra pregunta pero María del Carmen tiene otra yo lo llamo y hago la pregunta no no anda todavía hay tiempo dime no que que me puse a pensar de que tal vez esos que no quisieron entrar a las a las sombras o cuando la primera a los cuerpos no preparados la respuesta de ellos era que no estaban preparados estaban preparados esos adquirieron el karma como dice allí no que tuvieron después por karma que integrarse o que entrar a eso se refiere bien mira en la cuarta raza ya era muy tarde para alguno de estos de cabeza cuadrada de los que no estaban preparados eso provocó toda una serie de cosas que están en las estancias que siguen sí en de antropogénesis pero indudablemente que en las respuestas o en las enseñanzas orales porque hay hay preguntas que le hacían ellas en esas enseñanzas orales que Ani sintetizó porque no lo pudo publicar todo era mucho material se le critica a ella yo creo que ella escogió lo mejor que pudo y la complació de que durante siete años aquello estudiara por el grupo al que ella lo enseñó pero indudablemente que hay en cierto aspecto ella vuelve a decir ellos no tenían el deber de encargar de encarnar sin por su inteligencia es decir su inteligencia le daba un nivel de decisión en lo que ella pone pero en otras partes nos dice pero engendraron un mal karma es decir que es el resultado quizás de que fue una decisión que ellos tomaron lo que engendró el karma pero no un karma que tuvieran de antes y eso es también muy difícil de poder uno contestar quizás en el momento que tomaban la decisión era porque ellos tenían libertad y por tanto no tenían karma ni lo podían engendrar era su inteligencia pero en toda la complicación que se formó después parece que sí incurrieron en ese karma yo no te puedo contestar tampoco a eso de una manera total hay ciertos aspectos que parecen una estatura propia de su sabiduría y otras que hay un dharma que ellos debían de haber cumplido a pesar de esa sabiduría que tenían yo no te puedo contestar no hermano sí está muy bien muchas gracias pero síguelo estudiando sobre todo el sexto tú busca allí para que tú veas el misterio de Buda pasa lo mismo en el misterio de Buda hay una serie de cosas que uno se queda y tienes que seguir preguntando adelante María del Carmen gracias hermano y después Teresa gracias gracias buenas tardes buenas tardes bueno yo tengo una duda ahí que bueno o una analogía podría ser de ver este hermano esa parte de densidad de que hay y de la que se dice que vendrían más bueno más densos en un momento tengo con bueno una analogía con lo que vendría tener el contenido del globo la tierra y nuestro cuerpo de un 70 nos hablan un 70% de líquido ahora un 30% de 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 tierra de polvo no tendría que ver que esa utilización se va a ir haciendo de tal manera que se pueda perder ya esa parte ya no es tanta mente ya no vamos a vivir tanto en la tierra sino en una parte más sutil me surge esa gran duda si no si eso si está declarado explícitamente en que nos estábamos utilizando a una velocidad mayor de lo que nosotros pensábamos o podemos pensar o podemos imaginar y eso y que va a hacer que nosotros seamos más aire que aún que agua exacto duro cercano y que nosotros estemos como final ya de la quinta raza quinta sexta séptima subraza de la quinta raza raíz en una como si dijéramos situación muy comparable con los inicios de la tercera raza toda la tercera raza no podía dividirse en sexo porque no había alcanzado ni el predominio de líquido ni por ni sobre todo la presencia fundamental de los huesos del sólido exacto que es lo que se hace más densa todavía en la cuarta raza luego nosotros en lo que queda de la quinta raza vamos a ver disminuyendo nuestra densidad tanto de huesos como de líquido y aún lo aéreo porque nosotros nos vamos a hacer casi etéricos al final de la sexta y séptima raza luego ese proceso hará que la inteligencia puede expresarse sin tanto vaya a dar y el impulso de los que se espiritualicen pues pueda funcionar de una manera mucho más rápida y más fácil ella dice que aún en este cali yuga no esperando al final de la raza aún este cali yuga nosotros si entramos internamente en una espiritualidad y eso tiene que ser a través de amor servicio no es a través de egoísmo a través de amor servicio entramos en una espiritualidad pura verdadera nosotros podemos internamente estar en un yuga de oro en un estado de paz interior o de la paz que sobrepasa el entendimiento que mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno sin que nada de lo que sucede afuera que va a seguir siendo muy negativo en cuatrocientos y pico mil años nos afecte ni tan siquiera nos pueda hacer prestar atención o sentir miedo o sentir negatividad por lo que hacen otros nosotros estaremos centrados en lo bueno ayudando a lo bueno y viviendo internamente en la bondad y en la espiritualidad así que haga el esfuerzo que interesante porque entonces sí tendría que ver que esa parte de ahorita que bueno cómo se va marcando la parte de abajo que son cuatro es un cuadrado la parte de arriba que vendría siendo un triángulo correcto y la parte que sería esa sutileza por eso pesamos bueno peso tanto en este plano porque todavía me gana mucho la parte mundana la parte terrenal elimínelo elimínelo por comprensión bueno yo me quise decir así pero en eso de sí en eso de la parte mundana en usted va muriendo se cae como hoja seca no es que usted tenga que hacer una lucha porque esa es otra de las cosas que vemos en la literatura vamos a decir dogmática porque no es lo más antiguo pero sí el dogma de que usted tiene que luchar contra el diablo y que esto no 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 usted ponga su visión en ayudar en amar servir y comer que como porque la carne la ha ido dejando como algo que se ha ido gestando en en mí no por otra cosa sino por esa piedad hacia eso correcto el mejor paso que ha dado así es eso le va a ayudar a a perder densidad de su organismo pero ahora hágalo también en los deseos como por alimentarse si como lo que tiene los mejores nutrientes porque si no se cuida de nutrientes y seguía por el gusto puede caer en otras cosas y entonces si usted disminuye los deseos por los sabores por los colores por las cosas que la vista o el olfato o el gusto usted empieza a comer por dharma por deber de alimentar su cuerpo y mantenerlo saludable usted no sabe cuántos otros deseos usted va a perder por añadidura buscar el reino de Dios y su justicia todo lo demás será por añadidura gracias hermano adelante María del Carmen y adelante ahora doña Teresa perdón doña de qué por favor oiga del corazón usted es muy alta para mí desde que la conocí ya no sé ya no sé qué voy a decir porque con todo lo que han hablado pero lo último que os dije es lo que yo tenía preparado quería decir a ver como estudianta que soy de teosofía simple además yo no me pregunto que como que que yo ya estoy preparada para entrar en la sexta y en la séptima no estoy con los pies en el suelo vivo en el aquí y el ahora y tú has dicho muy bien despegada de lo material que me ha costado es el primer paso verdadero pero has estado hablando antes de lo intelectual yo ahí me reboto mucho intelectual me parece muy bien porque una persona intelectual puede dar una conferencia una charla puede hacer muchísimas cosas y enseñar a los demás pero si eso no conlleva algo que llevamos en el corazón como tú has dicho muy bien y no lo damos a los demás y no nos comprometemos en la vida y seguimos viviendo en nuestro ego en nuestro yoyito mejor yo lo dejo la teosofía si no es así no 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 hay que enojarla mire lo que hay es que no hipertrofiarla en el sentido intelectual pero a mí me duele mucho cuando tengo que hablar porque yo a mí de lo que digo y van a decir esta mujer siempre está a lo mismo pues lo estaré siempre que oiga ciertas cosas lo tengo que decir al contrario estamos aquí para para trabajar algo la teosofía no es la parte intelectual exclusivamente claro tiene un aspecto como el que les dije hoy este este capítulo esta parte de la de la es loca está llena de cosas muy profundas y muy difíciles de intelectualmente poder comprender pero el prestar atención es lo que es importante y hacernos preguntas no es el afán de poder hacer un catedrático de poder estar en una universidad dando grandes conferencias el estudiar así entre nosotros el el participar de lo que sentimos y de lo que pensamos el ir pudiendo hermanar eso con una conducta que es ya la voluntad que se vuelve acción pues eso es lo fundamental teresa olvídese somos un triángulo equilátero no podemos hacer que predomine nada más que uno el intelecto aunque ese sea el paso actual de la actual raza pero fíjense que no vamos a adquirir la la totalidad de de esa sabiduría vamos a decir porque empieza en el nivel de conocimiento según la sabiduría en su más alto punto pero no es lo importante lo importante es ese equilibrio que nuestra acción sea positiva amorosa y guiadora de otros seres que nuestros sentimientos sean de acercamiento de compasión por el ignorante de solidaridad con el que enseña a otros y también como es natural contestar lo que podamos contestar pero no por una cosa y la devoción esa del corazón y todo eso pues que los tres estén siempre presentes en nosotros haga esa unidad y dedíquela al todo y lo demás será por añadidura igual me he expresado mal porque es verdad que yo he leído muchos libros y me he expresado igual mal claro que lo he leído pero no puedo hacer yo no soy la persona que lo ha escrito es su vivencia sino es algo que sirva para mi vida pero no para mí para mí pero para conocerme pero para llevarlo fuera si no pues no sé por qué claro que no Teresa no importa lo importante es que siempre usted sea usted mismo y ya y ya tendrá la ocasión decía alguien le tiene que ayudar en lo intelectual va a encontrar las palabras porque el corazón le guiará adelante Emilce ya la ha venido porque así estamos ahora en hora adelante quería comentar como lo que está diciendo Teresa que es importante el grupo en esto porque cada uno aporta lo que tiene lo que tiene digamos lo que tiene más desarrollado y en el conjunto nos vamos como como no sé enseñando mutuamente es algo que pasas como como dicen que pasa en el matrimonio así que este uno va contagiando al otro y se van adquiriendo las cualidades que el otro tiene desarrollada pero sin ningún casi sin esfuerzo digamos sin hasta sin palabras sí natural como que va saliendo natural y eso también es bueno que esté en los grupos entonces está bueno una persona que tenga que sea todo corazón y a lo mejor compensa con el con el que tiene todo un intelecto ¿no? en el grupo magnífico broche de oro no gracias gracias totalmente de acuerdo gracias en una hora estaremos en la yo también el servicio de la OTS de México por los que sufren enfermedades siempre hay también la dedicación por la paz que tenemos que empezar la paz interna cada uno pero tratar de llevarla a la paz de toda la humanidad gracias a todos los hermanos gracias 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 hermano paz Gracias.